El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, mejor conocido como CEMAPAS, es un organismo que trabaja para satisfacer los requisitos de calidad en los servicios y la sustentabilidad de la misma. Para hablarnos de este organismo, se encuentra con nosotros el presidente del Consejo Directivo, el contador público Francisco Javier Jiménez González. Muchas gracias por esta entrevista, Francisco. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, todas sus órdenes y que pueda servirles. Buen día. Muchísimas gracias. A ver, platícanos, ¿cómo es que nace el Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca? Pues mira, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca nace en virtud de un acuerdo, de una sesión de ayuntamiento municipal, la número 58, de fecha de 20 de octubre de 1984, publicada en el diario oficial de gobierno del Estado, con fecha 2 de noviembre de 1984, que se determinó crear el organismo descentralizado de la Administración Pública para la presentación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, y su sigla son CEMAPAS, C-M-A-P-A-S. Así fue como fue creado. Muy bien. ¿En qué consiste la visión renovadora que le han dado a sus actividades? Bueno, mira, la visión renovadora que le han dado a las actividades es la siguiente, sin descuidar el trabajo del organismo, que en esencia es el suministro de agua potable y servicios de saneamiento en el Comité de Agua Potable de Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, hemos dado un giro al enfoque de nuestras actividades con el objetivo de invitar a la ciudadanía en general a cuidar el agua, a ahorrar y a no contaminar este elemento en cual depende la vida misma. Nos hemos sumado a la campaña de ser más conscientes y un rescate del medio ambiente que realizamos actualmente con la Administración Municipal que encabeza a la alcaldesa, la licenciada Beatriz Hernández Cruz, conscientes de que solamente con un trabajo en equipo y coordinado, cada quien desde su institucional, ya sea de manera individual o como parte de alguna organización dependente o institución, lograremos frenar el deterioro de nuestro planeta. Y es así como es la visión renovada de la actividad que tenemos actualmente en esta dependencia. Muy bien, Francisco. A ver, coméntanos, ¿qué tareas realiza el Departamento de Cultura de Agua del CEMAPAS para el cuidado del vital líquido? No, pues mira, te comento que la Cultura del Agua que hacemos en el organismo es la encargada de la Jefatura de Comunicación Social. Aplica un programa de Cultura del Agua que consiste en establecer, componer y dirigir las acciones con el propósito de mantener y formar la población sobre la importancia del uso eficiente del agua. Los costos que conllevan proveerla, su valor estratégico en la vida de todos los seres vivos y en el desarrollo de nuestro municipio. Y en el ejercicio de las atribuciones del conocimiento de la sociedad, el papel de CEMAPAS como la máxima autoridad en la gestión integral del recurso hídrico. Bueno, vamos a pasar a lo que es una campaña muy importante que ustedes están realizando, que se llama El Mar Empieza Aquí. Platícanos, ¿por qué hacer este tipo de campaña? El Mar Empieza Aquí, bueno, seguimos con la cultura de la limpieza, ¿no? En nuestro bosque urbano, el agua y la lluvia fluye por las alcantarillas, arrastrando basura y desperdicios hasta los ríos, lagos y lagunas o las redes de tuberías y canales del drelaje fluvial, por lo que todo esfuerzo que se realice en el tratamiento de aguas residuales será insuficiente y será superado con el consecuente perjuicio de todos los seres vivos. Si no existe el compromiso de cada uno de nosotros para cuidar el agua, evitando tirar cualquier desperdicio a la vía pública, pues nosotros somos los mismos perjudicados en este aspecto. Por eso hemos empezado la campaña de El Mar Empieza Aquí y que no tires basura, cuidas más el agua, porque al final llegan todas las alcantarillas, que son las que tapan muchas veces nuestros ductos y es cuando tenemos a veces problemas de inundaciones en nuestras ciudades. Por eso es la campaña de El Mar Empieza Aquí. Y dinos, ¿en qué consiste esta cruzada? La cruzada consiste en que hay varias actividades que van desde realizar labores de limpieza en calles y alcantarillas, hasta imprimir en estas últimas la leyenda de El Mar Empieza Aquí. No arrojen nada, no tires basura. Estamos haciendo una campaña consciente a la ciudadanía de que mientras más limpieza tengamos, más utilidad le vamos a dar al agua. Es ahí nuestra cruzada, haciendo conscientes a toda la ciudadanía en un ejemplo municipal y que a ver si traslada la frontera al Estado o a la Federación o al mundo entero, para que sea esta cruzada y tengamos más conciencia. ¿O sea que tienen planes de llevarlo a nivel del país? Pues no, esa es la idea, ¿no? Que trascienda la frontera, empezando en principio a hacer conciencia, haciendo un programa estatal y al final que trascienda al país. Esa es parte de nuestra cruzada. ¿De cuántas etapas consta y en cuál de ellas se encuentran actualmente? La campaña de El Mar Empieza Aquí consta de una serie de actividades que permanecerán donde la presenta Administración, la cual yo he ofrecido que es del año 2019 al 2022, porque la concientización de todo sobre la vital importancia del agua debe de ser permanente. La campaña como tal la iniciamos en el pasado mes de julio con actividades de limpieza en calles y alcantarillas de nuestra ciudad. Y en el mes de agosto se realizó el acto simbólico de colocación de la primera alcantarilla con la leyenda insertada ahí mismo en la alcantarilla que dice El Mar Empieza Aquí, no arroje nada, no vacíes nada aquí. En donde tuvimos el honor de contar con la presencia de la alcaldesa, la licenciada Beatriz Fernández Cruz. Pero insisto, toda esta campaña debe ser permanente por el fin de todo, sino nada más durante la administración de la cual estamos llevando a cabo. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas como presidente del Consejo Directivo? El mayor desafío que enfrentamos como presidente del Consejo Directivo es, primero, una excelente atención al usuario y una muy buena calidad del agua. Y de ahí, después de estos dos factores principales, pues crear una ampliación en la planta de tratamiento que tenemos actualmente y dejar total y absolutamente muy bien fortalecido el organismo económicamente y en obras en beneficio de nuestra ciudad. ¿Algo más que gustes agregar, Francisco? Pues nada más que igual, sigo con el mismo tema, insistiendo a todos los ciudadanos del municipio, del Estado y del país y del mundo entero, a que tengamos conciencia del agua. O sea, que mientras abramos la llave y tengamos agua, eso va a ser muy bonito para todos. Pero el día que, desgraciadamente, ese vital líquido no lo tengamos, espero que no nos llegue nunca este día, porque si nos llegara será muy triste para todos nosotros. Nomás que tengamos más conciencia de que el agua es vital y que no entenderemos por qué está tirando basura a la calle. Eso es todo lo que me voy a decir. Muy bien. Estuvo con nosotros el presidente del Consejo Directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, el contador público Francisco Javier Jiménez González. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Se pasan un buen día. Gracias.